Hoy es martes, martes de mercado y como todos los martes nos encontramos aquí en el Batán 1 muy cerquita aquí al parqueadero donde la vecina vende unas aromáticas deliciosas más de 23 años lleva en la plaza de mercado y un cafecito perfecto para el frío que está haciendo en Facatativa el día de hoy acompáñenme a ver la historia de esta comerciante de la plaza de mercado 27 años ¿Vendiendo qué ves? Tinto, aromática, café en leche, cigarrillos y ahí ayudando a desgranar alberja Bueno y además de eso, ¿qué más ofrece su merced? Vendo pues aguardiente por la mañanita porque ya hasta ahora ya no me dejan vender ya es difícil, no ya ahorita solo agüita, tintico así, cigarrillos Tinto perfecto para el frío y más que está lloviendo en faca hoy Claro, eso es de gran aromática Bueno Bessy, ¿qué precios maneja su merced? Yo el tinto lo mando a 600, el agua también, el café a 800 el perico 800 el perico y los cigarrillos a 600 Todo calientico y fresco Calientico, fresco y rico Bueno Bessy, ¿dónde los podemos ubicar? Aquí en la plaza, fue al pie del parqueadero, aquí al pie queda pegado al parqueadero Bueno Bessy, extiendale la invitación especial a todas las personas que vienen a la plaza de mercado para que se tomen un tintico y un perico con este frío que está haciendo en faca tativa Invitando a todos los comerciantes, los que vienen a hacer mercado que vengan aquí, se tomen un tintico, un agüita bien rico Aquí les gusta mucho mi agua aromática, mi tinto Y mi atención también, les gusta muy bien mi modo de ser porque ya me han enseñado tantos años que llevo acá Yo los atiendo muy bien, la gente le gusta venir aquí a tomar a tomar mucho el tintico, el agüita Bueno y que además de eso son productos baratos y de calidad Y fresquitos, frescos, que yo hago todo, llego aquí a las 2 de la mañana Porque no en cualquier lado se consiguen No, no, eso sí no Y aquí todo, vea, todo el mercado, todo fresco, todo muy bien atendido Además la sazón que su merced tiene debe ser increíble Nos estábamos tomando un tinto y está delicioso ¿De dónde viene con esa receta? De mi madre, alma bendita Mi madre ya aquí más de 40 años Más de ya casi 50 años Pero ella el 8 de diciembre falleció Ahorita en abril cumplió, hay 8 meses enferma Y el 8 de diciembre se nos refirió allá, allá con ella al pie Aquí también venden la feria ganado, tengo local Allá vendo lo mismo, vendo allá vendo empanadas, vendo pan, vendo calado, vendo eso Besi, hablando con los comerciantes nos cuentan que el agua aromática de acá es deliciosa ¿Cuáles son los ingredientes que su merced le pone? El agua aromática le he hecho Limonaria, albahaca, cidrón, hierbabuena, manzanilla, canela, panela y peña ¿Su merced las tiene todas disponibles o es por días? No, como así ¿Su merced las hace todas juntas? Todas juntas, todas en la cantina grande Y les gusta que porque el agua es muy rica Todavía tengo el agua, la estufa prendida y sino que me toca estar echando el agua Papayuela también le he hecho ¿Cómo se prepara un tinto? Un tinto yo lo preparo, le echo a la cantina, le echo tres panelas Le echo el café unas cuatro o cinco cucharadas Y ya lo dejo hervir y ya cuando herva ya lo tengo bajitico Para que no se me regirva le echo agua hervida, tengo los termos, cuatro termos le voy echando Y ya nadie le echo, pues que yo sepa, nadie le echo daño un tinto o un agua aromática Bueno, es y extiendale otra vez la invitación para que se acerquen y se lleven su buen tinto y su buen aromática Tiene muchísima gente y les gusta muchísimo Mi tintico, mi agüita, que muy rico Que sea, me decía un señor, no, y cuando su merced se vaya o que algún día llegue a fallecer Su agua no se consigue así tan rica aquí en la plaza Es su única agua, la única agua rica es la tuya Bien señor, muy rica el tinto, está muy bueno ¿Su merced trabaja acá? Sí señor ¿Y su merced cada martes viene aquí a tomar agüita? Claro, todos los días Ah no, todos los martes ¿Qué tal le parece el tinto? Bueno, muy bueno No se consigue en cualquier lado, cierto, un tinto rico Sí Hecho con panela Hecho con pura panela de caña Bueno, una aromática que no se consigue en cualquier lado y que de verdad me la acabo de tomar y está deliciosa Venga, acérquese a la plaza de mercado y disfrute esos productos que traen nuestros comerciantes todos los martes Muy cerquita aquí al parque de Aero, como ya lo habíamos dicho Y un tinto perfecto para el frío que está haciendo hoy en Fajatativa Nos vemos el próximo martes aquí en el Martes de Mercado ¡Gracias! ¡Gracias!